Bueno, vamos a hablar ahora de temas de Venezuela. El chavismo impidió la visita de dos expresidentes de Pastrana, de Colombia, Peñera de Chile, para que pudieran ingresar a la cárcel militar de Ramo Verde y poder ver ahí a Leopoldo López. Eso, por supuesto, que ha sido titular y ha llamado mucho la atención, una forma abiertamente antidemocrática, ese proceder. Vamos a hacer el análisis. Jolzin Sánchez, periodista de directiva de Voluntad Popular, me acompaña. Y también Negra Granado, abogado constitucionalista, defensor de presos políticos venezolanos. Una lectura, Negra, a esto que hemos visto en Venezuela. Normalmente tiene que haber habido una agenda previa por parte de estos dos presidentes y debían haber tenido el ingreso previsto. ¿Qué pasó? Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que hubo una petición. Sale un video donde el presidente Piñera le dice que ellos hicieron una petición al gobierno nacional a los fines de que le permitieran la visita a Leopoldo López. Lo primero que tenemos que ver de ahí es que no hubo una respuesta oportuna a esa petición que hicieron. De hecho, el coronel le dice háblelo en el Ministerio de la Defensa, llame al Ministerio de la Defensa. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que Leopoldo López está verdaderamente en un proceso de aislamiento a través de una sanción disciplinaria, porque el coronel le dice a Lilian Tintori que lamentablemente él no puede tener visitas, que a él le restringieron las visitas. Y eso a su vez, esa restricción de visitas, trae como consecuencia una violación a los derechos humanos, derecho humano establecido en el Convenio Interamericano sobre Derecho Humano, y está violando lo que establece la Convención sobre la Tortura. Una persona que está en aislamiento, que está privada de libertad, donde toda la comunidad carcelaria puede tener derecho a esa visita, porque era un día de visita, cualquiera puede ser visitado. El gobierno queda muy mal parado. En el caso de Leopoldo López está prohibido, y eso lamentablemente no le permite al gobierno de Venezuela tener la mejor imagen de preservadora de los derechos humanos internacionalmente. Vamos a escuchar declaraciones de los expresidentes. No nos ha permitido ingresar, ni tampoco nos ha dado ninguna facilidad para poder obtener esa autorización. Y por tanto, nos vamos a retirar. Lamentamos que un derecho tan fundamental como que una persona que está presa pueda ser visitada, no se pueda en este día ejercer por dos expresidentes, como el expresidente Pastrana y el que habla. Para mí es de gran sorpresa, presidente Piñera, porque nunca me imaginé que no nos iban a permitir entrar a Rambuero. Quienes hemos sido demócratas y defendemos la democracia, este es un gesto que no entendemos. Este no es un gesto de un demócrata. Porque aquí hay la primera violación, el mínimo acto de respeto a los derechos humanos. Ahí tenían primero Piñera, Pastrana hablaba después, presidentes de Chile y Colombia, y hoy llegaba el expresidente de México, Felipe Calderón, también. Jocelyn, ¿tu reacción? Bueno, primero, Félix, decirte que esto es otra vergüenza a nivel mundial. Venezuela sigue dando de qué hablar y de mala manera. Un presidente como Maduro prefiere irse a un funeral de otro mandatario en otro país y no estar dándole la cara al país. Pero es que no podíamos esperar menos, Félix, porque realmente, mira, no solamente no dejaron entrar a unos expresidentes, no dejaron entrar a su familia. Este es un gobierno que no le importa la vida de los ciudadanos. Y una persona, obviamente, es un gobierno separado del Estado de Derecho. Lo que sí celebramos, obviamente, es que hayan otras voces, y no sea la misma voz de la esposa Leopoldo López, que tenemos ya prácticamente un año, gritándole al mundo esta situación, y que hayan otras voces de esta categoría, como son los expresidentes. Pastrana, por ejemplo, sabe lo que es estar secuestrado y sabe lo que es estar en manos de gente inescrupulosa como este régimen. Tengo vía telefónica al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Presidente, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Félix, muy buenas noches. Encantado de que sea con nosotros. Cuéntenos su reacción de lo que ocurrió en Venezuela y la imposibilidad de poder ingresar a visitar a Leopoldo López. A ver, es muy triste lo que sucedió, que dos expresidentes, el ex presidente Piñera y mi persona, que fuimos acompañando a la familia de Leopoldo López, a Leopoldo su padre, a Antonieta, a ella, su mujer. Es increíble pensar que dos expresidentes, el día de visita a un preso, no se nos permitió la entrada. El día de visita normal, yo he venido reiterando en Venezuela, ahora ya estoy en Colombia, en que el mínimo respeto a los derechos humanos es las visitas que se pueden hacer a los presos. Es increíble pensar que en el día de visitas, porque no era un día distinto, en el día de visitas pudiéramos nosotros ir a acompañar, así como dijo su familia, a un amigo, a Leopoldo López. Lo que queda ya en evidencia es que precisamente Leopoldo López es un preso político, es un preso de conciencia, y eso el mundo, así como Daniel y el resto de presos políticos que están en este momento en Rado Verde, hoy son presos políticos, y eso yo creo que el mundo tiene que conocerlo. Presidente Pastrana, ¿habían intentado con anterioridad hacer los arreglos para poder hacer la visita? ¿Habían tenido contacto con el gobierno? ¿Incumplieron algún tipo de promesa, de palabra que le habían dado con anterioridad? Y además de esto, oficialmente, ¿por qué le dicen que no? ¿Qué respuesta le dan? A ver, lo que es importante aquí es que tiene que conocer el mundo. En todos los regímenes penitenciarios en el mundo, creo yo, por lo menos en el caso colombiano, y lo habíamos hablado con los amigos, especialmente con la familia López, hay unos días de visita a los presos, y en esos días de visita puede ir su familia y pueden ir sus amigos a visitarlo. Lo único que se necesita, Félix, en estos casos, es que uno tenga un documento de identidad para presentarlo antes de entrar a visitar a la persona que está detenida. Por eso vamos nosotros un domingo. No pedimos lunes, un martes, un miércoles, porque si hubiera sido distinto a los días que tienen ellos como presos para que lo visiten, reitero, sus familias o sus amigos, hubiéramos hecho todos los trámites para que se nos permitan entrar. Pero precisamente por esa misma condición, para no hacer ningún traste, fuimos el domingo, que es el día que legalmente se tienen los presos, reitero, una vez más, para que sus familias y sus amigos lo puedan visitar. Presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dedicado estos minutos esta noche aquí en Amarolímpia. A ustedes muchas gracias. Ahí tenía la declaración del expresidente Pastrana. En carne propia. Ahora, hay algo bien interesante y es que la violación a los derechos humanos sigue reiterándose. Leopoldo López no debe estar privado de libertad porque se puso a derecho de manera voluntaria. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que está en una cárcel militar. Una cárcel militar. Y lo tercero que tenemos que tomar en consideración es que está aislado como una medida disciplinaria que no dimana del órgano judicial, que no dimana del tribunal donde se lleva su causa. Causa que hasta el día de hoy está siendo paralizada porque a petición de Leopoldo López quiere que se tome en consideración el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su situación. Y la juez de juicio no ha querido pronunciarse sobre ese tema. Algo que me parece a mí mucho más preocupante desde el punto de vista legal todo eso que has dicho es la torpeza con la que el gobierno está manejando todo esto hacia el exterior. Vamos a verlo desde fuera. ¿De qué forma tan torpe? Editoriales del New York Times, críticas al gobierno, no sé de dónde van a parar. Porque se sienten intocables, Félix. Se sienten dueños del mundo. Se sienten que de verdad Maduro sigue teniendo la esperanza de que va a tener un apoyo político internacional con sus aliados, los malandros, como le digo yo. Y realmente a ellos les está llegando su hora. Ahorita acaba de salir una noticia de la ABC de España que habla de que hay un grupo de militares del anillo cercano de Hugo Chávez protegidos por la DEA aquí que ya acusan a Diosdado Cabello de narcotráfico. Es decir, el país va a entrar en una espiral bien interesante que por supuesto vamos a estar cubriendo como siempre desde acá. Pero lo que queda claro y hablo hoy en la voz de la gente que no es Leopoldo López, que realmente sigue atrapada en la imagen de un régimen realmente criminal. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa y volvemos.